¿Y a qué trabajo se está cumpliendo ahora? Al momento estamos esperando el personal de la denuncia para que haya levantamiento, que a través de las huellas se pueda, tal vez, conseguir la identificación de la persona que ha caído al río. Eso es lo que estamos haciendo al momento aquí. ¿No hay ninguna identidad, algo que...? No, ya se le ha indicado en las prendas personales y no tiene ninguna identificación el señor. Sí, pero según lo que comentan los bomberos, es una persona de la tercera edad. Ya, ¿alguna distintiva en su ropa, algo? No, al momento no. No, solo la ropa más personal que tenía al momento de lo que había fallecido. ¿Como Policía Nacional, de pronto, ¿ustedes recibieron alguna alerta de persona caída? ¿Alguien que se haya lanzado, desaparecido? No, lo que había ingresado una ficha, el 911, de una persona que había caído al río, nada más. Eso venimos a verificar al punto. ¿Cuál es el procedimiento que se cumple de aquí en adelante? De aquí en adelante, espera el personal de la dinastía que haga el levantamiento y procede también a lo que es, si es que se puede, pues, a través de las huellas, identificar a la persona que ha fallecido en este momento. Ajá. ¿Qué tal, amigos de Informados de Ecuador? Iniciamos esta transmisión para comentarles sobre un lamentable hecho ocurrido hace pocos minutos. Escuchamos las declaraciones de Nilva Cueva, subteniente del distrito Cuenca Sur. Les comentamos, amigos, que un cuerpo fue divisado en el río Yamuncay. Estaba flotando. Ciudadanos llamaron al 911. De manera inmediata se coordinó la emergencia con personal del Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja. Al momento que Bomberos llevó al lugar a la altura de la 1 de mayo y Carlos V, pues, de manera inmediata, los integrantes de la casaca roja ingresaron al afluente debido a que el cuerpo estaba en medio río flotando. El momento que fue recuperado y posterior sacado hasta la orilla, paramédicos confirmaron que, lamentablemente, el ciudadano no tenía signos vitales. Se trataría de una persona de la tercera edad. Hace instantes, personal del Cuerpo de Bomberos se retiró ya de lugar. En este instante, se encuentra personal de la Policía Nacional esperando el arribo de las unidades especiales como Latina CED y Criminalística. Además, Fiscalía de la SUAID para el respectivo levantamiento del cadáver. Esto es lo que nosotros les podemos comentar, amigos informados de color, sobre esta información que está en pleno desarrollo. Lo que conocemos es que se trataría de una persona, sexo masculino de la tercera edad. También los entes de socorro han explicado que desconocen a qué altura habría caído la víctima, ya que no hay reportes a la Central 911 de personas que hayan desaparecido en horas de la tarde. Sin embargo, les comentamos de un ciudadano que lamentablemente falleció al ser arrastrado por la corriente del río Yaminkai. El cuerpo se encuentra cubierto con plástico. Nada más está esperando el arribo de las... o de los entes competentes para el respectivo levantamiento del cadáver. Bien, amigos, nosotros vamos a cerrar esta transmisión haciéndoles un pequeño resumen sobre este lamentable hecho. La tarde de este martes, ciudadanos reportaron de una persona que estaba siendo arrastrada por la corriente del río Yaminkai. Al lugar llegaron rescatistas del cuerpo de bomberos, quienes de manera inmediata ingresaron al río debido a que el cuerpo se encontraba en mitad del río Yaminkai. El demonio fue recuperado la víctima. Una vez que se sacó hasta la orilla, pues lamentablemente paramédicos confirmaron el deceso del ciudadano. Como les habíamos indicado anteriormente, se está esperando el arribo de los entes competentes para el respectivo levantamiento. El cuerpo aún no está identificado. Nosotros estaremos atentos para ver, en caso que haya algún documento que nos dé a conocer la Policía Nacional, les estaremos dando a conocer de qué ciudadano se trataría. Hasta el momento no está identificado. Lo único que tenemos son los datos que se trata de un ciudadano de la tercera edad. Nada más, amigos. Que tengan una buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!